En el área de adquisiciones al licenciado Adán González, en el área de informática al ingeniero Iván Rico, en la dirección de servicios médicos el doctor Lucas Tijerina, por parte de la dirección de recursos humanos el licenciado Edgar Guillén y de la dirección de mantenimiento el licenciado Marcos Vargas. Gracias. Muy bien, entonces hechas las presentaciones de cada uno de los equipos, procedemos a continuar con la información referente a la Secretaría de Administración. Quisiera marcarles el índice de los temas conforme los vamos. Secretaría, si me permite, para que se pueda escuchar en Facebook, les agradecería que nos quitáramos el cubrocas al momento de hablar, para que la gente que nos está siguiendo en la transmisión puedan escuchar. Gracias. El índice en el que vamos a presentar la información es el que se muestra en sus pantallas, serían las responsabilidades y atribuciones, la información general de la Secretaría de cómo está conformada en su estructura, sus recursos financieros, materiales asignados y la ubicación general de sus oficinas. Vamos a hacer una presentación de la situación actual de la Secretaría, cómo se recibe y los hechos que se han realizado durante estos años, que hemos etiquetado como unas buenas prácticas y que nos han dado buenos resultados para llevar a cabo una mejor labor de las acciones encomendadas. Los programas emprendidos que nos dan éxito todas estas acciones y los resultados de mayor impacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos. ¿Podemos continuar? Sí. Dentro de las funciones y atribuciones de la Secretaría de Administración, se les voy a comentar de una manera práctica, general, sin entrar tanto al detalle. Si queremos entrar al detalle, podemos consultarlo dentro de las atribuciones y obligaciones marcadas en el reglamento de la Administración Pública Municipal. De manera práctica, la Secretaría de Administración es el área encargada de planificar, dirigir, organizar, prever todo aquel recurso, tanto material como de recurso humano, de la administración de la tecnología y la información, de los servicios generales, así como de los servicios médicos prestados a los empleados, así como a sus familiares de los echohabientes de este servicio. Además, la Secretaría de Administración es la responsable del diseño y la imagen del municipio, es decir, es la dependencia que marca los lineamientos del uso conceptual y de los gráficos utilizados para dar la proyección del municipio hacia la ciudadanía. La normativa aplicable para esta Secretaría son todas las leyes en materia de administración, salud, responsabilidades financieras, rendición de cuentas y así como todos los reglamentos en apego a las instancias a las que se rinde cuentas y se tienen que seguir los protocolos marcados por la disciplina financiera. La estructura del organigrama de la Secretaría de Administración, la fecha de corte de esta información está a la segunda quincena del mes de junio. La Secretaría de Administración comprende las direcciones de control administrativo, la dirección de adquisiciones, recursos humanos, informática, servicios médicos, mantenimiento y equipamiento de edificios. El total de los empleados que están a cargo de esta Secretaría son 740 personas que se encuentran en las diferentes direcciones. Cada una de ellas, como podrán ver, el número que viene en la parte de abajo es la cantidad de empleados que tiene cada una de estas direcciones o unidades administrativas. Los recursos financieros asignados para el ejercicio o fiscal en curso asciende la cantidad de 713 millones de pesos que están distribuidas en todas las direcciones de la Secretaría de Administración. Estos importes tienen una fecha de corte al mes de junio. Recordemos que como es presupuesto puede haber variaciones en cuanto a operaciones o reducciones del presupuesto de la manera en que tenga la Tesorería Municipal. Los recursos materiales asignados, mobiliario y equipo, tenemos 6.514 unidades y vehículos son 98. Misma información que tiene una fecha de corte al día 30 de junio. La ubicación de las oficinas generales y sus áreas operativas se encuentra la gran mayoría aquí en el Palacio Municipal, en el segundo y tercer piso. Aquí en el Palacio se encuentra la oficina de la Secretaría de Administración, la Dirección de Control Administrativo, la Dirección de Adquisiciones y la Dirección de Informática. Del área de recursos humanos se encuentran tres ubicaciones. Las oficinas generales aquí en el Palacio Municipal, la creación del Centro de Recultamiento y Capacitación, que está aquí en la Colonia Centro, en la calle Hidalgo, y un área de archivo muerto, que está aquí mismo en el centro, en la avenida Pino Suárez. De la Dirección de Servicios Médicos se encuentran dos ubicaciones, las oficinas generales y clínica Cumbres, en la colonia Cumbres, primer sector. La clínica Burócratas, en la colonia Burócratas Municipales, cuarto sector. De la Dirección de Mantenimiento y Equipamiento de Edificios, sus oficinas generales se encuentran aquí mismo en el Palacio Municipal y contienen un almacén de materiales y mantenimiento y un archivo muerto aquí en la colonia Independencia. Les platico un poquito de la situación inicial en la que se recibe la Secretaría de Administración. Al inicio de la gestión, en el 2015, se recibe la Secretaría en una situación inoperante, con un déficit en todo tipo de recursos, materiales, humanos, unidades administrativas totalmente descentralizadas en el gobierno, decisiones de compras descentralizadas. En todas las unidades administrativas había decisiones de compras, siendo la única dirección normativa para las compras, la dirección de adquisiciones. Estas mismas compras se encontraban sin apego a las leyes y la normativa que rige la materia. Se llegó y se recibieron servicios suspendidos, servicios básicos, con deuda de estos servicios de mayor a 10 años, reclamos de proveedores de productos, bienes y servicios que habían prestado en años anteriores y que no tenían un proceso administrativo en su total finalizado y pues llegaban con estos reclamos de pago al área de adquisiciones, un desabasto de material, almacenes en ceros, sin las necesidades primarias para iniciar las operaciones, una deuda no registrada de más de 600 millones de pesos de facturación dispersa en los distintos escritorios de las demás dependencias. Obviamente esta facturación, esta deuda no estaba registrada dentro de entrega-recepción, por lo tanto eran deuda que no tenían procedimientos normativos y apegados a la materia. Contrataciones de personal sin expedientes laborales, sin valoraciones médicas ni psicológicas, perfiles de personal no enfocadas a las labores encomendadas, en el tema de equipamiento, equipo sin funcionar, obsoleto, espacios municipales deteriorados, un servicio médico colapsado, sin medicamentos, material médico, que son las cosas básicas para iniciar operación, servicios hospitalarios restringidos y equipamiento médico sin funcionar. En cuanto a los sistemas informáticos, se encontraban deteriorados, obsoletos y propiciaban fallas constantemente, teníamos incumplimientos en todos los lineamientos de tecnología e información. Una imagen y una comunicación del municipio sin orientación. A raíz de toda esta situación, una buena práctica y la primera acción a iniciarse fue una centralización administrativa. Esta reforma permitió erradicar malas prácticas debido a que se centralizan todos los requerimientos, se genera un ordenamiento administrativo para la mejora continua, se evitan duplicidades de funciones y aparte de esas duplicidades de funciones se están infringiendo leyes y normativa, se optimiza al máximo los resultados de los gastos efectivos y con una disponibilidad para que esa reducción de gastos genera una reducción, lo cual nos da mayor presupuesto para realizar mejores inversiones. La unificación de los elementos gráficos en cuanto al diseño y la imagen permite que el municipio hacia la ciudadanía se muestre una imagen ordenada, limpia y estandarizada. La Secretaría de Administración es un área que no tiene un impacto directamente hacia afuera de la ciudadanía, es un área staff, por llamarla así, que brinda apoyo, herramientas y los materiales necesarios para que las demás secretarías puedan trabajar y operar hacia la ciudadanía. Es ahí el trabajo tan importante de la Secretaría de Administración que, aunque no se ve hacia afuera, permite que las áreas operativas tengan lo que necesitan para que ellos den ese servicio hacia el exterior. En todas las actividades, en el ejercicio de los recursos públicos, siempre tiene que estar presente la transparencia y la rendición de cuentas, tarea que durante ese tiempo la Secretaría de Administración ha estado llevando a cabo a cabo con un estricto apego. A continuación, voy a ampliar un poquito más los temas ahora por unidad administrativa o dirección. Ahorita les voy a presentar las pequeñas acciones que muestran grandes resultados hacia el exterior. En la oficina de la Secretaría de Administración, al centralizarse la actividad administrativa, permite que todos los requerimientos que llegan a través de las diversas dependencias lleguen a una sola zona, que es la Secretaría de Administración, y llamarlo la Oficialía de Partes, por etiquetarlo de alguna manera. Estos requerimientos, lo que se hace es dar una validación técnica del área de apoyo de aquí, de la Secretaría de Administración, es decir, llega un requerimiento de cualquier dependencia sobre un equipo de cómputo, una tecnología e información. Hay veces de que llegan con las características muy amplias o muy cortas a las acciones recomendadas. ¿Qué sucede? A través de estos requerimientos validados, se envían en dos partes. A la dirección de adquisiciones, que es el área compradora, así como al área técnica, que va a revisar ese requerimiento y puntualizar de la manera correcta para la necesidad que es, necesita ser cubierta. De esa manera, se va en dos vías. La dirección de adquisiciones avanza en su proceso y el área técnica va revisando esos requerimientos. Al dar esa factibilidad, puede validarse por completo, puede ampliar características, reducir características o puede darse el caso de una negativa. Es donde se hace el filtro y se cierra el círculo. Toda esta secuencia se lleva a cabo mediante un sistema internamente en la secretaría. Es un proceso sistematizado de desarrollo local, en el cual permite monitorear todos y cada uno de los documentos. Nos permite medir los tiempos y nos permite cerrar los ciclos y procesos. En el área de diseño e imagen, se generan proyectos de los cuales hacen un estándar visual hacia el municipio. Se garantiza el uso correcto de los lineamientos. Hay una normativa que rige el logo oficial del municipio. De esta manera, estos proyectos van en apego. Se genera una ficha técnica de todos y cada uno de estos proyectos donde nos explican y nos marca la pauta de todos y cada uno de los elementos necesarios de estos diseños, desde especificaciones, materiales, para los que son hechos, van a ser elaborados y aplicados. Estas fichas nos ayudan para garantizar prendas, documentos oficiales que cumplan con las medidas de seguridad que se requieren al momento de elaborarse y ser adquiridos por el área de adquisiciones para que estos productos no sean unas copias apócrifas y se garantiza esa integridad. Sobre todo, se ha dado el caso, por ejemplo, uniformes apócrifos. Si esta ficha nos permite, garantizas, te apegas a estos lineamientos y a estas especificaciones. Pasando a la dirección de control administrativo, las buenas prácticas de esta dirección es, es creada esta dirección de manera que haya un vínculo y un enlace con todos los titulares administrativos de cada una de las secretarías que conforman el gobierno. Esta área es como que la que está rigiendo, estirando, retroalimentando y orientando a que vayan siempre en apego a los procesos administrativos. Esto ayuda a hacer una concientización de la racionalización del gasto para optimizar todos estos recursos presupuestales, de tal manera que esa comunicación siempre orienta que el gasto vaya enfocado a los planes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. Los resultados de mayor impacto al tener estas actividades en la dirección de control administrativo es la racionalidad del gasto, economías, eficiencia y eficacia del gasto, reducción en los tiempos de los trámites administrativos, un control del gasto, disminución de gastos y flujos en efectivo y garantizar los trámites con total apego a la normativa vigente. De los programas emprendidos en el área de la dirección de control administrativo es generar la sistematización del Plan Anual de Adquisiciones, es decir, se reciben todas las solicitudes de las diversas secretarías a través de una plataforma informática. Esa plataforma informática permite concentrar todas las necesidades de las áreas para poder proyectar a un nivel tesorería cuál es mi necesidad del gasto de todas las secretarías con un enfoque hacia el Plan Municipal de Desarrollo. Coordinar la adecuación y modificaciones de los diversos sistemas internos de las direcciones, por ejemplo, la de mantenimiento y equipamiento de edificios, se modernizaron dos sistemas de bitácora de servicios, tanto de vehículos y se creó uno para los espacios de inmuebles y equipamiento. Esto que lleva, cuando le toque el tema al director de mantenimiento, se los podrá ampliar un poco. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para tener un histórico, un registro y poder programar situaciones preventivas antes de llegar a un gasto correctivo. Nunca se deja de tener una comunicación constante ante las diferentes secretarías y de una manera muy específica hacia los titulares de los administrativos de cada una de las dependencias. Uno de los programas que se emprendieron fue la creación del área de facturación, proyecto que llevó a cabo la dirección de adquisiciones, pues un área nueva que tuvo muchos resultados de impacto. Las funciones de esta área de facturación fueron coordinadas también a través de la dirección de control administrativo para que existiera esa sinergia tanto de proveedores, dependencias y trámites. A continuación, los directores que conforman la Secretaría de Administración van a presentar sus resultados, sus buenas prácticas, sus mejores proyectos y platicarles un poquito más de cada una de las actividades que desarrollan sus áreas de una manera más práctica, sin ser tan técnicos. Todos tenemos que tener un apego a la normativa, leyes y reglamentos y ya ellos se los van a presentar de una manera más digerida para su mayor entendimiento. ¿Todo lo que es compra, digamos, pasa por dirección de adquisiciones, ¿en ninguna otra secretaría o otra área del municipio realiza compra? No, ninguna otra. ¿De ningún modo? De ninguna otra, incluyendo, hay un rubro en el que por reglamento pueden comprar directamente, se normó, de manera que pase a través de la dirección de adquisiciones. Eso ayuda a todas esas fugas y todo está centralizado y siempre vamos a tener conocimiento y no va a haber nada por fuera. Y en la parte de, bueno, a la hora que llega la dirección, en la parte de adquisiciones y el área técnica, ¿en el área técnica deben llegar requisitos de todo tipo, ¿no? ¿Cómo manejan esa parte de diversidad, ¿no? De a lo mejor es un poco, a lo mejor es un carro, a lo mejor es una computadora. ¿Tienen, sobre todo, o consultan en cada área? ¿Tienen? ¿En cada área o en cada área? En caso de que las direcciones técnicas, por llamarlas informática, mantenimiento, requieren alguna especificación más a detalle, ellos hablan directamente a la secretaría requiriente para conocer un poco más. De manera en que no se haga una compra ciega y que se vea realmente el uso destino. Como les repito, hay ocasiones en las que sí solicitan un equipo o un insumo totalmente fuera del alcance para lo que va a ser utilizado. Por ejemplo, pudiese decir un área que es de documentos, nada más. requiero un equipo, una Mac con X procesador que hace la dirección de informática. ¿Quién va a ser un usuario? ¿Qué funciones tiene? No, no la requiere. La recomendación técnica es una computadora con estas características. O puede haber alguien, por ejemplo, de obras públicas. Quiero algo básico y va a ser alguien que va a estar proyectando planos y demás, pueden subir el requerimiento que ellos están pidiendo. Para eso es la validación técnica. ¿Todas las secretarías tienen un área administrativa? Dependiendo del volumen de personal y manejo de información de las secretarías, pueden tener hasta una dirección administrativa. Dependen directamente del secretario, del titular en la dependencia en la que esté, pero administrativamente reportan y existe esa coadyuvancia con el área de control administrativo y la secretaría de administración. Todo esto es en el ánimo de no entorpecer los trabajos y darle fluidez, cosa que nos ha funcionado bastante bien durante este tiempo que se ha practicado esa centralización. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos con la dirección de adquisiciones. Como buenas prácticas en la dirección de adquisiciones, como mencionó la secretaria, se centralizaron los requerimientos de las distintas unidades administrativas municipales que permitieron o que permitieran asegurar las sinergias necesarias para que el municipio, para el municipio para el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en la materia. También se llevó a cabo la centralización de la facturación e integración de expedientes con lo que agilizamos y garantizamos que los trámites lleguen a su etapa del procedimiento que es el pago. La generación de proyectos, de contratos que esto reduce considerablemente las demoras en los documentos rectores siendo la dirección jurídica la responsable de su control y resguardo. En el caso de creación de alineamientos y procedimientos y diagramas de flujo permitieron entre otras cosas el manejo eficiente y efectivo de las diversas necesidades de las áreas requirientes mediante un seguimiento puntual a las mismas. La asignación y distribución balanceada de solicitudes en el área de acuerdo a las distintas especialidades y aptitudes de los compradores. El cumplimiento de los diferentes procesos administrativos como lo son las solicitudes de suficiencia presupuestal la integración de expedientes de las distintas contrataciones así como en el soporte documental de los bienes o servicios otorgados evitando con ellos retrasos y retrabajos en los procesos de contratación. Los resultados de mayor impacto en la dirección de adquisiciones implementaron las órdenes de consumo de contratos en el sistema GRP eliminando 821 órdenes aproximadamente de pagos capturados manualmente 9 mil partidas equivalentes a 150 millones de pesos. La reducción de los tiempos promedio de compra de 25 a 6 días entre 4 y 6 días se redujo el 75% de asignaciones manuales de compra para ser generadas en el sistema GRP. Los precios competitivos del mercado la transparencia en los procesos de contratación con la transmisión en línea en tiempo real de las sesiones del comité así como la verificación de vehículos en la asignación de combustible así como un sistema que permite en tiempo real ajustar las dotaciones conforme se vayan requiriendo por las áreas en el caso de se redujo en un 50% los tiempos de respuesta en los trámites del padrón de proveedores en la integración de expedientes del padrón de proveedores también se establecieron las visitas y revisiones físicas de los domicilios de cada uno de ellos se incrementó hasta en un 30% los procesos de contratación por medio de licitaciones públicas el abastecimiento al 100% de los requerimientos de material de papelería y materiales de limpieza hacia las dependencias lo cual pues no existía antes había un almacén muy precario la reducción de los tiempos de recepción y trámite de las facturas de los proveedores se estandarizó marcas de calidad buscamos que no fueran ya genéricos que fueran marcas de calidad que realmente cumplieran con los requisitos que nosotros nos pedían en el rubro de medios de comunicación y prensa se implementó el registro de proveedores para la generación de contratos y fianzas todos existen ahorita actualmente tienen su contrato tienen sus fianzas y todo anteriormente no existía eso y los resultados de las auditorías en los tres niveles de gobierno realizados a la dirección de adquisiciones hay cero fincamientos de responsabilidad como punto de las compras que preguntaban que si todas eran a través de adquisiciones en el rubro de medios de comunicación y prensa pueden comprarse directamente un proceso que se normó que fuera a través de la secretaría de administración de la dirección de adquisiciones que hubiera un registro activo y bajo los lineamientos del parámetro de proveedores para que existiera un contrato y una fianza de garantía de cumplimiento no nos lo marca la ley fue un proceso extra que se llevó a cabo como una buena práctica totalmente en cuanto a la dirección de adquisiciones serían todas las mejores prácticas que han tenido lo que marcan los contratos son 45 días normalmente pues es prácticamente antes de esos días por ahí la tesorera no me va a dejar mentir si me permiten complementar se aplicó como disciplina del municipio que todos los viernes se realizan pagos con excepción de algunas veces que por ciertas características del contrato se necesita pagar antes digamos los servicios esos se pagan en el momento que llegan deducciones de nómina etcétera pero de manera regular se paga los días viernes de hecho creo que el municipio tiene fama de pagar bastante bien digamos porque como ha habido la suficiencia y la liquidez como para hacer frente al pago de proveedores no ha habido ningún contratiempo respecto a eso y sobre todo se cuida mucho aquellos que son provenientes de fondos federales que ahí entra mucha más importancia en el momento en que se deben de realizar los pagos o cuando son anticipos de obra pública que por supuesto eso también tiene que ser casi de manera inmediata para que la obra pueda empezar Continuamos con la dirección de recursos humanos por favor Bueno en la dirección de recursos humanos el proceso como se recibió la administración fue el proceso de reclutamiento de selección lo manejaba seguridad pública y ahora nosotros lo tomamos se creó un centro de reclutamiento en donde recursos humanos es el que hace la selección el reclutamiento y se mejoró el reclutamiento nosotros tenemos una meta de 200 cadetes al año del 2016 al 2021 hemos ingresado 1299 cadetes teniendo una efectividad del 108% se carecía de una herramienta para evaluar psicometrías antes se hacía en papel entonces era muy complicado también para para el candidato porque las instalaciones no eran las óptimas se adquirió un sistema que se llama PIXON y es donde nosotros aplicamos las psicometrías a todos los elementos de seguridad pública y personal que vaya a ingresar al municipio el proceso de contratación requería de una actualización no estaba actualizado el proceso para poder contratar lo que se hizo en esta administración es que se actualizaron esos procedimientos teniendo al día de hoy toda la gente que ha ingresado los expedientes laborales completos y todos con exámenes médicos y psicometría al personal de honorarios de honorarios asimilables al sueldo se le realizaba un contrato para toda la administración del momento en que entraba a cuando se terminaba la administración nosotros lo que establecimos fue que los que entran por honorarios tienen un contrato de 3 y de 6 meses y se están evaluando para ver si es conveniente el estar actualizando el contrato esto hace que hayan bajado demandas de gente de honorarios que habían hecho aquí al municipio a los empleados anteriormente se les aplicaban descuentos de acreedores sin respetar el salario mínimo ¿qué quiere decir esto? cuando nosotros llegamos de lo que el empleado le debía al acreedor un ejemplo no alcanzaba a descontársele en el año lo que él tenía que estar pagando y cuando se pagaban aguinaldos y primas vacacionales de ahí se les tomaba y había gente o había empleados que no recibían ni aguinaldo ni prima vacacional eso nosotros lo eliminamos se le respeta porque por ley lo debemos de respetar nos apegamos a la ley y eso propició que los acreedores ahora dentro de los procedimientos tienen que preguntarnos si tiene solvencia el empleado para prestarle o no tiene solvencia para prestarle porque si no no le va a alcanzar a descontar se tenían contratos indefinidos con acreedores de hecho ahorita traemos dos arrastrados de administraciones pasadas en esta administración lo que se hizo fue que todos los convenios con acreedores terminen el día de la administración que eso debe ser lo correcto el bono de despensa se entregaba en efectivo y en bono papel en el 2015 entonces lo que nosotros hicimos a partir del 2016 fue ajustarlo conforme a la ley que es dar el bono de despensa en una tarjeta de pago monedero electrónico y esto traía beneficios también para el municipio que es se vuelve deducible para el pago impuesto a municipio porque si lo pagabas en efectivo era como si estuvieras dando un bono y no un bono de despensa se otorgaron bonos de despensa a personal operativo exclusivamente a elementos de seguridad pública pero de manera discrecional no había un lineamiento lo que nosotros hicimos fue aplicar dos bonos que van directamente al apoyo económico de la familia que son un bono fijo para el elemento operativo de bonos y el variable que tenían pero ya con unos lineamientos y normas se les dio una capacitación y folletos en donde se especificaba que era lo que él debía de cumplir para poderle pagar ese bono que no es nada extraordinario más que seguir las normas que cada persona debe seguir en cuanto al convenio laboral estaba estaba ya muy y cada vez que se firmaba un convenio se firmaba pero solamente se cambiaban los montos entonces lo que nosotros hicimos fue que se hizo una revisión de fondo y de forma a las redacciones porque había cosas que ya no existían como áreas o como secretarías y todavía las hacía referencia en el convenio entonces hicimos esa revisión de fondo y de forma y entre ellos venían algunas cláusulas que estaban basadas en salarios mínimos y lo que hicimos fue que se cambió a montos fijos porque con la nueva integración de la UMA pues el salario mínimo se fue muy arriba y pues obviamente eso había ahí alguna pues era un gasto mayor para lo que viene siendo el municipio entonces se logró reducir hasta en un 2% del 2016 al 2021 haciendo incrementos en todos los convenios y ninguno se dejó de hacer incrementos teniendo un ahorro aproximado de 20 millones de pesos cuando llegamos solamente se aplicaba el plan de pensiones de 1975 hay dos planes nosotros cuando llegamos nos encontramos con dos planes de pensiones uno del 75 y uno del 94 el del 94 debió de haberse aplicado por el tiempo de antigüedad de cada persona a partir del 2014 detectamos que no se estaba aplicando entonces ahorita está aplicable dependiendo la fecha de ingreso si te aplica el del 75 o el del 94 no se llevaban a cabo actualizaciones de datos del personal para nosotros era muy complicado si alguien fallecía o cualquier tipo de situación la información era muy obsoleta o todavía nos decía que estaba casado y a lo mejor ya era viudo era divorciado etcétera entonces al momento de refrendar los gafets nosotros cada año hemos tenido la práctica de hacer una actualización de datos para tener los datos más reales de los empleados no se tenía un procedimiento para la entrega de finiquitos y se presentaban demandas laborales excesivas ¿qué era lo que pasaba? el finiquito lo tramitaba a recursos humanos y se pagaba en egresos entonces el empleado venía o el ex empleado venía recibía su finiquito en egresos pero después sorpresivamente nos dábamos cuenta que demandaba y que decía oye pues voy a demandar y en muchos de los casos las ganaban entonces se estableció el procedimiento como debe de ser ahora egresos lo pasa jurídico jurídico lo manda al tribunal de arbitraje y en el tribunal de arbitraje se firma el convenio que es el deber ser ¿verdad? esa práctica también se está haciendo no se tenía un área de evaluación y capacitación las capacitaciones eran donde había lugar si no eran en el museo era en Parque España etcétera entonces con la creación del centro de reclutamiento tenemos el reclutamiento tenemos dos salas con capacidad para 20 personas de capacitación tenemos un área donde se estaba aplicando la poligrafía y tenemos un área con sistemas de cómputo donde aplicamos lo que viene siendo la psicometría entonces está prácticamente todo el centro de reclutamiento completo el personal que ingresaba a laborar al municipio no recibía una instrucción de parte de la dirección de recursos humanos ni se les mencionaba las obligaciones que tenían como servidores públicos se creó y se institucionalizó el dar una inducción y dentro de esa inducción se les habla de qué es el municipio cuáles son las áreas cuáles son las prestaciones y cuáles son tus responsabilidades como servidor público hasta el 2019 teníamos el 100% capacitado en inducción se viene la pandemia y ahorita al corte en el mes de marzo tenemos el 80% entonces ya estamos por terminar con los que se habían quedado rezagados por cuestión de pandemia dentro de los programas emprendidos se aplicó evaluación poligráfica a los guardias auxiliares y a los inspectores a los activos y a los nuevos se estableció el programa de 2000 empleos temporales por motivos de la pandemia COVID-19 que se estableció ya terminó convenio del apoyo al personal en los que se incluyen que son los acreedores lo que nosotros tomamos fue algo que al empleado le sirviera no nada más préstamos y préstamos servicios funerarios servicios médicos ambulancia seguros de auto algo que en realidad ellos puedan se les haga fácil que se les descuente y que sean de beneficio para ellos se documentaron 34 procedimientos que no se tenían en la dirección de recursos humanos dos instructivos que esos instructivos nos sirven para que los administradores nos ayuden con organigramas y para determinar los perfiles y descripciones de puestos y cuatro formatos en la dirección de recursos humanos se han elaborado el 100% de descripciones de puestos que están en transparencia de todo el personal de la administración de los 8 mil empleos que somos aproximadamente y existe digo pues policías nunca sobran verdad existe ahorita el programa constante de reclutamiento para policías debe ser con base a la convocatoria perdón es para los cadetes ese pero está fijo nosotros ya lo tenemos establecido fijo se crea una convocatoria porque así lo marca la ley entonces se lanza la convocatoria y la convocatoria está abierta hasta el término de la administración y ahí siempre estamos ahorita elementos para policías como cadetes siempre está está bien hasta aquí son todas las las prácticas de la dirección de recursos humanos no sé si tengan alguna duda la revisión de el sindicato que ustedes llevan la revisión ya se hizo este año sí el de este año ya está firmado ahorita se manejan son 11 mil como 11 mil 500 empleados en la nómina pero de esos 11 mil 500 el 24% es de nómina de jubilados y pensionados y el 76% es de personal activo que ahí viene gente o sea personal de honorarios confianza y no sindicalizados y de lo del empleo temporal que comentabas de los dos mil estos se contrataron por parte del municipio y ya se terminó sí ya se terminó el programa ahora el día último de junio aquí sí porque todavía esta nómina es de corte de la segunda quincena de junio todavía aparecen en esta que viene ya van a estar ya no están tengo una pregunta nada más en el tema de reclutamiento de policías todo el tema de controles de confianza y eso los llevan también ustedes ellos lo llevan verdad sí lo maneja nosotros hacemos nada más el reclutamiento psicométrico y esta parte inicial así es facultación psicometría médicos una entrevista psicológica y si nosotros vemos que trae la tendencia a que acredite controles de confianza lo pasamos ya si sexe tarda tiene unos tiempos un poquito más alargados pero sí eso es lo que nosotros hacemos muchas gracias empezamos en marzo marzo del año pasado y terminó ahora el 30 de junio continuamos nos ayudan con el micrófono por favor hablar un poquito más fuerte para que se escuche en la transmisión continuamos con la dirección de informática para que nos presente los logros obtenidos y las mejoras realizadas a la infraestructura de tecnología información y comunicación del municipio hola buenas tardes a todos bueno pues vamos a comenzar con la dirección de informática podemos ver ahí en la filmina que bueno en la situación inicial cuando llegamos encontramos unos centros de datos que tenemos aquí en Palacio y en C4 unas condiciones de descuido con bastantes problemas en energización y climatización y se ejecutaron algunos proyectos para darle estabilización y una buena operación a los centros de datos entre los proyectos que por ahí emprendimos fue principalmente la ampliación de los centros de datos estaban muy apretados había equipos muy ajustados y por caminar entre ellos pues era bastante riesgoso entonces se remuneraron se ampliaron y se les dio el espacio que se necesitaba generando los pasillos correctos también de lo que hicimos fue mejorar el cableo estructurado organizando las trayectorias ya que había cableado tanto por el techo como por el piso entonces ahí lo que hicimos pues en ventanas de mantenimiento retiramos el cable que estaba deteriorado y metimos cableado nuevo y lo conectamos directamente ya a los equipos de comunicación con el debido identificación para los futuros programas de mantenimiento y la parte de la climatización que era muy importante porque teníamos sobrecalentamiento y lo que producía apagados repentinos que eran muy peligrosos se instalaron los nuevos sistemas de climatización ya apropiados que son los climas de precisión que son los que son los que ya te eliminan la humedad y por lo tanto te ayudan a conservar la vida útil del equipo y les dimos mantenimiento a los que ya tenía a los que sí estaban funcionando y que todavía nos daban servicio además se les dio mantenimiento preventivo y con la ayuda de la dirección de mantenimiento al igual con la dirección y coordinación con la dirección de mantenimiento la regulación de voltaje esto fue un proyecto importante teníamos bastantes variaciones que nos provocaban daños en los equipos desde los reguladores o los UPS hasta el equipo en sí completo las fuentes de poder entonces ya con la regulación de voltaje ya evitamos que los equipos se apagaran de forma repentina o con cualquier variación y ahora sí soportaban las el clima que de repente daba bastantes variaciones pues ahora sí ya podíamos soportarlo muy bien ya no tenemos estas problemáticas y con estos proyectos bueno entre otros aquí pues ya no los omití regularizamos la operación de los centros de datos así ya los servicios digitales ya estaban en continuo funcionamiento otra de las prácticas que se implementaron fueron los UPS los UPS que nos permitían mantener el equipo encendido aun cuando había alguna falta de energización ya sea por un corte programado o no programado como solía ocurrir antes ya nos permitía apagar el equipo después emprendimos el programa de meter plantas de emergencia que esto ya nos permitía seguir operando aun y cuando el edificio el palacio no tenía energía por algún corte programado ese fe nuestro centro de datos seguía encendido proveyendo todos los servicios digitales de correo electrónico y los trámites en línea la página de Monterrey ya no desaparecíamos del mapa entre otros proyectos que hicimos las plataformas digitales o sea los sistemas que teníamos en el 2015 estaban trabajando con la tecnología anterior de computadoras que se denominaba 32 bits esto como en el 2008 aproximadamente empezó la nueva generación de 64 bits entonces todo lo que era 32 ya no era compatible había que utilizarlo a 32 a 64 entonces esto que nos nos impedía a nosotros meter nuevas computadoras porque los sistemas no funcionaban entonces que tenemos que hacer actualizar los sistemas compatibles con las nuevas computadoras que necesitábamos comprar porque ya en el mercado ya no había ya no se podían comprar ya refacciones ya no había para esas computadoras entonces hicimos toda una recodificación de los sistemas para que fueran compatibles una vez que ya los trabajamos los estabilizamos ya nos permitió la adquisición de computadoras nuevas y ahora sí empezar a complementar todo el stack de TI de los escritorios de los usuarios que esa parte pues hicimos la modernización de equipo de cómputo que hasta ahorita llevamos más de 800 equipos de cómputo que más o menos es como un 30-35% de toda la infraestructura que hay en los escritorios si tenemos 2.500 activos aproximadamente en todo lo que es municipio en el tema de telecomunicaciones de red los servicios digitales los pues teníamos equipos obsoletos en cuanto a la intercomunicación además de que estaban desorganizados con el cableado que ya lo mencioné que estaban en el centro de datos y además en los IDF digo en cada piso tenemos concentradores para segmentar las comunicaciones y también tenían presentaban prácticas de cableado no apropiadas además de que el equipo ya estaba muy obsoleto ya no permitía incrementar capacidades entonces que fue lo primero que hicimos se modernizó el equipo central digo todo finalmente llega a un equipo toda comunicación llega a un equipo grande de los de todas las oficinas del municipio entonces primero notamos ese se llama switch core notamos ese switch core con la máxima tecnología que había que nos permitió incrementar a 10 veces la capacidad que tenía entonces ya habíamos con eso resolvemos el tema en el centro de datos de que ya no teníamos tráfico apretado tanto en lo que es C4 y aquí en palacio en C4 porque tenemos un segmento y queremos que sea rápido entonces por eso le pusimos ahí un pequeño segmento para que ellos tuvieran en el local una comunicación más rápida sin necesidad de que llegar hasta acá lo que está lo que hay comunicación para acá está totalmente administrado precisamente para optimizar los los tráficos también los enlaces de datos hacia las diferentes oficinas que comunican toda la red que forman la red WAN lo cambiamos contratamos servicios pasando de Lantulan que es una tecnología que nada más digamos que era un cable a MPLS que ya nos permitía de una velocidad de 2 megabits a tener hasta velocidades de 100 megabits la velocidad era bastante y esta tecnología nos permite etiquetar el tráfico de tal manera que podemos prioridad dar prioridad los servicios de base de datos los servicios de telefonía los servicios de ciertas páginas estos hay que etiquetarlos nunca deben de bajar del tráfico que se les estima para que no exista una degradación en el servicio ¿todas las oficinas que tienen para los que están en la mañana de la gente están conectadas en el arte de la gente si si todas están conectadas tenemos se logra a través de los enlaces de MPLS y están interconectadas entonces se da cuenta que es una sola red para todos no es para voz y para datos si más adelante vamos a hablar del tema de voz entonces eso es en la parte de enlaces privados digitales que ya los modernizamos ya los trabajamos ahorita hasta 100 y nos ha dado un rendimiento bastante bueno y podemos marcar prioridades y bajarle a las configuraciones de acuerdo a lo que nos solicite el área también modernizamos los switch de los IDF los segmentos que se ponen en cada piso tenían velocidades de hasta 100 megabits y los pusimos switches que ahora nos daban velocidades de 1000 megabits o sea lo aumentamos a 10 veces esto nos permitía integrar más equipos de cómputo más teléfonos y que no existiera esa esa degradación al haber tanto tráfico ya había un canal más amplio y hablando en tema de voz cuando llegamos teníamos dos proveedores de telefonía y era un conflicto para hacer llamadas telefónicas siempre teníamos traslapes y situaciones ahí medio irregulares además de un call manager o un conmutador que estaba muy ya tenían sus años de antigüedad entonces el proyecto que desempeñamos ahí para mejorarlo fue adquirir dos call managers que son un conmutador central que uno está instalado en el centro de datos de palacio y el otro está instalado en el centro de datos de policía de S4 esto está funcionando con la configuración de alta continuidad en caso en caso de que se caiga uno el otro entra en operación sin ningún problema y entra en automático entonces nos permitía siempre estar en línea todo el tiempo o sea las llamadas no se caían sobre todo en policías nunca debimos dejar la telefonía apagada en policía entonces fue una de las decisiones por la cual se decidió colocar allá uno y el otro como ahorita mencionaba tiene su propio segmento policía tiene su propio call manager su propio conmutador que en un monto dado en una crisis suechamos en automático y todo municipio sale de allá eso es la parte del call ¿cómo se llama? del call manager o conmutador y en la optimización se optimizaron los servicios de telefonía activamos más de 60 líneas telefónicas o troncales digitales derivado de que ya teníamos equipamiento y capacidad para integrarle también se aumentó el ancho de banda de los servicios pasando de de 100 a 500 megas esto en la parte de internet o de de ancho de banda como ahora es telefonía IP el ancho de banda tanto para datos como para voces es el mismo entonces ya de 100 a 500 ya aumentamos bastante ya podíamos ampliar la capacidad de servicios digitales hacia el exterior esto representó un 59% de crecimiento digital con la misma inversión que se tenía de los dos proveedores dejamos uno la misma inversión y no tuvimos mayor este menor gasto y mayor este beneficio tecnológico luego también hicimos una renovación en los teléfonos IP teníamos teléfonos muy 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 viejitos se adquirieron más de 600 teléfonos nuevos y se equiparon las oficinas con esos teléfonos que ya nos permitían los teléfonos hacer otras funciones que antes no teníamos como conferencias telefónicas tener un call center ahora sí este con llamadas que brincaban entre líneas desocupadas que bueno que esto fue algo muy bueno porque antes la llamada telefónica brincaba de una a la siguiente extensión y siempre el primero el primer operador el que siempre estaba ocupado con esta nueva adquisición de teléfonos de tecnología ahora el conmutador tenía la facultad de verificar cuál tenía menos este menos trabajo y más trabajo y balanceaba la carga entonces de esta manera el call center se se benefició este y entre otras funciones que poner los teléfonos tienen remedio de llamadas el sígueme este un correo de voz y la función de de una de un mensaje que te está diciendo que te está guiando en el en la guía de extensiones en cuanto a sistemas y bases de datos pues los sistemas se encontraban desactualizados algo que ya ya mencioné previamente este y no había compatibilidad con los nuevos sistemas operativos entonces este pues ya se implementó el proyecto de de reingeniería a esos sistemas y luego no paró y continuamos haciendo más sistemas para diversas áreas basadas en las solicitudes que la secretaria de administración nos turnaba esto nos llevó a implementar más de 60 nuevos sistemas con tecnologías web ahora bases de datos modernas seis instituciones generalizaron diez sistemas porque en las administraciones en la administración anterior cuando era descentralizado cada área construía sus propios sistemas sus propias bases de datos entonces pues no había una una guía o un marco normativo de cómo el sistema debería ser creado dónde estaban los códigos fuentes cuáles eran las estructuras de bases de datos que debían ser usadas este y esto nos daba a nosotros pues un sistema aislado que no lo conocíamos entonces hicimos una institución fuimos con el área explícame el sistema quién lo hizo cómo lo hizo dónde está toda la información que conoces y lo adoptamos y ya una vez que lo adoptamos lo analizamos y aplicamos reingenierías para hacerlo compatible con nuestros sistemas que pudieran interoperar otra área fuera de la secretaría necesita un sistema ellos a lo mejor lo diseñan y ustedes verifican la estructura de bases de datos digamos no no cuando era descentralizado encontramos así es sí ya y ahí nada más ya entramos en prácticas de la ingeniería para que sea compatible con lo que tenemos acá conectar que la póliza que la orden de compra hay que hacerle ciertos ajustes y ya trabajamos y por ejemplo esos 60 nuevos sistemas son desarrollos internos o hay contratados no aquí están mezclados entre desarrollos internos y algunos contratados los externos tienen con códigos fuentes no sí se contratan códigos fuentes es una práctica es una política interna es una política interna y las bases de datos son ustedes definen la base de datos en la que trabajan o tienen algún estándar trabajamos trabajamos con principalmente con lo que es Oracle y SQL Server que son las bases de datos pues las más comunes convencionales y más potentes que existen en el mercado ya ya si es un producto muy específico y que requiere el área y trae otra base de datos que no es de estas dos ya se valora y se determina si realmente cabe nuestro stack tecnológico o tenemos que hacer ahí algún enroque para poder admitirlo entre los otros proyectos fue la interoperabilidad de bases de datos que es lo que ya comenté o sea cómo cómo empezamos a hacer que los sistemas se hablaran entre sí porque antes estaban aislados no se comunicaban y la única forma de de introducir un dato que estaba en un sistema otro dato era recapturándolo entonces ya implementamos ahí XML web services y tecnologías que ya nos dan para interoperar entre diversas bases de datos independientemente del código fuente o de cómo fue construido otro de los éxitos que tenemos por aquí es la implementación de un GRP municipal que ya está apegado a los lineamientos de la CONAC y que también nos permite interoperar con otras plataformas hablando ya en temas de seguridad de datos la situación inicial pues bueno teníamos un B-Block 220 que era un bueno es un aparato de convergencia que nos permite la virtualización de servidores este tenía un desaprovechamiento estaba desconfigurado y nos daba un 40% de rendimiento de lo que realmente nos podía dar este aparato de convergencia el B-Block 220 pues era una combinación de computadoras o servidores red y almacenamiento entonces lo que hicimos nosotros fue reconfigurarlo o sea prácticamente desarmarlo y ahora sí con las prácticas que dictaban los manuales este y ahora sí ya pudimos darle el aprovechamiento que nos permitió tener este aprovechamiento poder este ingresar más servidores este así como dispositivos de seguridad como aquí lo mencionan en seguridad en la red que nos permitió ya blindar este nuestras páginas de internet que nos permitió este darle seguridad a los trámites que nos permitió también navegar seguramente en los en los equipos de cómputo este porque se implementaron firewalls a todos los niveles firewall perimetal firewall web este los antivirus en las computadoras que no teníamos entonces este siempre tratamos de protegernos de los ransomware de hecho no hemos tenido ningún ataque de ransomware en todo este tiempo a pesar de que ha habido bastantes en diversas organizaciones este aquí nos hemos cuidado bastante y los sistemas nos han funcionado para evitar estos ataques la verdad que han sido todo un éxito este y evitamos caer en las blacklists ya con los sistemas de seguridad ya las ya no no tenemos correos baneados ya podemos mandar a un gmail a un hotmail que antes no podíamos este podemos navegar en cualquier página y no nos va a salir un mensaje de que estás este clasificado como lista negra pueden visitar nuestro sitio web y no les va a salir a los que nos visitan si tienen algún sistema de antintrusos les va a decir oye el sitio es inseguro todo eso lo aplicamos en seguridad también tenemos implementamos una un mecanismo de respaldos cuando llegamos no había respaldos realmente la operación trabajaba como está entonces ya ahí nos nos unimos a la tarea de hacer de ver cómo se tienen que respaldar cada sistema a platicar con si ya eran producidos en sistemas adquiridos platicar con los proveedores los que desarrollamos internamente pues bueno pues los más sencillos vamos a respaldar de esta manera y ya tenemos una práctica de estar revisando que el respaldo está hecho en tiempo y forma ya sea semanal ya sea mensual ya sea diario, depende ya del sistema en sí, se analiza y se dice que tiene que ser todos los días. Sí, lo están aquí. No, no, están aquí, todos están en el B-Block, ya reorganizado, nos dio para hacer toda esta operación. No, 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 todo sin house, todo lo que se quiere hacer. ¿Políticas internas para las compras, de que todo quede aquí en el municipio, que no tengamos conflictos o que nos vayan a secuestrar la información, por así decirlo? Eso nos da garantía y seguridad de la integridad de nuestros datos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Vámonos que no estaba lloviendo la pantalla, no se veía. Bueno, pasamos a la siguiente. El correo de la situación inicial, cuando llegamos aquí, lo que era la página del municipio de Monterrey, y los correos estaban hospedados por un tercero, como ahorita lo preguntaron, dependíamos totalmente de una entidad para todo. O sea, si tenemos que crear un correo, tenemos que pedirle. Queremos un correo, ya me mandaban las credenciales. Si queríamos modificar una página, teníamos que decirlo, necesitamos agregarle algún texto, queremos agregarle una página. Todo esto nos causaba mucho retraso. Y además de que había ciertas cosas que no querían ellos hacer, por alguna disciplina que ellos tenían, entonces esto, pues era incómodo para nosotros operar. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, primero nos trajimos nuestro correo electrónico, lo implementamos en Exchange, que es una plataforma de Microsoft muy confiable, y nos trajimos todos los correos electrónicos con unas plataformas de migración, sacamos todos los correos que estaban en la plataforma de Google, que era donde estaba anteriormente, y los pusimos aquí en el municipio, en nuestra base de datos, y ahora sí con total autonomía nosotros. Ya no dependíamos de nadie, ya podíamos crear nuestras cuentas de usuario, y las teníamos ya con todas las políticas que nosotros necesitábamos. Otro de los proyectos fue la autonomía del portal de Monterrey, estaba en un hosting de tercero, no teníamos credenciales de administrador, todo era a través de un gestor. ¿Qué hicimos? Nos trajimos la página, hicimos un respaldo, y aquí montamos servidores web, pusimos los elementos de seguridad, y tuvimos que incluir varios servidores de red para que fuéramos públicos en internet, y fungir como una página que hospeda, claro que nada más nos damos servicios a nosotros mismos, y fue de manera que nosotros tuvimos la autonomía total de la página. Entonces, ya incluir nuevas secciones, generar nuevas páginas, o incluso nuevos subsistemas, ya lo teníamos totalmente aquí, no podíamos, no dependíamos de nadie. Y luego, viene como parte también de la atención y servicios, anteriormente estaba descentralizado, o sea, cada unidad administrativa generaba su propio software, compraba sus computadoras, daba soporte a sus mismas computadoras, entonces cada uno tenía diversas prácticas, entonces al llegar aquí no había compatibilidad, no podíamos hacer, no teníamos refacciones para todas las modelos y marcas de computadoras que había, y la atención también de servicios, pues desconocíamos que había, funciona en cada una de las áreas, entonces con la centralización, reorganizamos los procedimientos, se instaló un sistema para tickets y seguimiento de la petición, donde el usuario llama, se registra su ticket, se le da un ticket y con ese ticket tiene un seguimiento hasta que se culmina, entonces ya el técnico puede ver el historial de lo que tiene el usuario, de lo que ha solicitado, y ya como es una área centralizada, ya conocemos y sabemos cuáles son, pues las áreas de oportunidad del lugar a donde vamos, ya no vamos a descubrir, ya vamos sabiendo qué necesita para resolverlo, incluso ya a veces, si son situaciones que son de centro de datos, lo resolvemos de centro de datos y nada más le pudimos decirle, ya quedó tu resultado, venimos a que nos certifiques que ya está todo funcionando y ya nos da la firma de que todo está bien y ya regresamos. Eso fue como parte, se implementaron varios procedimientos. Y ya por último, uno de los sistemas que tuvo bastante éxito fue el sistema de citas para las vacunas, este se desarrolló totalmente aquí en casa, el objetivo pues era que todos los ciudadanos de Monterrey pudieran registrar una cita para que acudan a la vacuna en tiempo y forma y que no tuvieran que detener largos tiempos de espera, entonces registramos más de 141 mil personas, tuvimos 0% de incidencias presentadas, a pesar de que sí detectamos una gran cantidad de tráfico, el gran tráfico era tráfico malicioso, con el objetivo de derribar la plataforma, de saturarla o de inyectarle datos o de extraerle datos, yo creo que fue el 80% de tráfico fue en ese sentido, el otro 20% eran las citas reales, las 141 mil que registramos, el sistema se construyó de forma responsiva, quiere decir que fuera compatible tanto para tablets, para celulares, para computadoras, con cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, entonces, y el sistema está desarrollado aquí, es propiedad de Monterrey, y el código fuente le pertenece a Monterrey, entonces, y funciona con el centro de datos que tenemos aquí, entonces no se requirió de un tercero, ni dependimos de un tercero para este sistema. Bueno, yo por último, se adquirió un B-Block 240, además del 220 que teníamos, que después de reestructurarlo y poner todo en orden, pues ya nos quedó, digamos que un poco, una capacidad ya limitada para seguir creciendo, entonces se adquirió un B-Block 240, que fue la siguiente generación, y ahora sí, todas las computadoras que teníamos en el piso que mencioné al principio, hicimos un proyecto de virtualización, todo eso lo convertimos en servidores virtuales, y lo metimos en el B-Block 240, y nos permitió también hacer servidores de propósito único, un servidor por una sola cosa, y no un servidor multipropósito, esto nos permite tener una infraestructura granular, y así al darle mantenimiento, nada más apagamos un servicio, y no cuatro o cinco servicios que dependen de un solo equipo. Esto fue con el B-Block 240, y el proyecto de virtualización de estos servidores, nos permitió recuperar espacio, mantener menos consumo de energía, y menos climatización. Y bueno, eso sería todo de mi parte, no sé si alguien tiene alguna duda en específico. ¿La parte de informática administra, tanto lo que es Palacio como equipo del C4? Sí. ¿Todo el equipamiento? Sí, C4, aunque C4 también por normativa, tiene una unidad administrativa de informática, sí, entonces básicamente, aquí en informática se dictan los lineamientos, el marco tecnológico, y allá lo desarrollan y lo llevan a cabo. Pero administrativamente ya depende del C4, ¿no depende de cada informático? ¿Administrativamente? Administrativamente sí, así como los directores administrativos le responden de su... Dependen de allá, ahí está la constante comunicación y retroalimentación. Sí, sí, nada más se tienen reuniones, se platican y se llevan a cabo acciones, para que siempre mantengamos un stack tecnológico homologado, de tal manera que podamos hacer, ¿cómo se llama?, intervenciones de que nosotros vamos a arreglar algo, o ellos vienen aquí a incluso a darnos apoyo, cuando tenemos algún programa en especial, como por ejemplo el de la vacunación, el gente de C4 nos apoyó con toda esta parte. Y otra pregunta, en la parte de servidores, ya sea de datos, de servicios, o NAS, o switchers grandes, ¿todos son propiedades del municipio, o arrendan algunos? No, en cuanto a servidores, equipamientos... O equipos grandes, digamos. Sí, todos son propiedades del municipio. ¿No hay leasing de ningún equipo? De ninguno. No, no, todos propiedades. ¿Tienen que estar dándoles mantenimiento, digamos, o upgrades? Sí, ya es cuestión de mantenerlo con pólizas de servicio, o ya si el equipo presenta algún daño por antigüedad, que realmente es cuando se compran las marcas adecuadas, es el único tema por el cual se descomponen, ya, porque está muy viejo. Tenemos equipos con más de 10 años funcionando, y todavía pueden dar. Y no hay licenciamiento en la parte de desktop, sino en la parte de servers, o sea, de sistema operativo, o quizá Oracle y todo eso, los licenciamientos están vigentes, o terminan, ¿cuándo? Los licenciamientos, sino los licenciamientos tienen una vigencia de soporte. ¿De soporte? Sí, ya. El licenciamiento tú lo puedes seguir usando siempre y cuando no migres a la versión. Ajá, la siguiente versión, no está limitada, no hay ningún... Sobre todo en servidores que sean pólizas de uso por año, digamos, no tiene... No, no, ahí nada más sería mantener la póliza activa para que... ¿Para tener acceso al soporte con el fabricante? Sí, 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 sí. Compras la licencia y se compra ya de... Bueno, ya dependiendo, porque ya ahorita las compras de hoy en día casi te las venden por año. Por año. Sí, pero no, ahorita los licenciamientos que tenemos se compraron de forma perfecta. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos con la dirección de servicios médicos municipales para que el doctor Lucas nos platique un poquito y nos entere de la situación actual y las mejoras que han emprendido en el área médica. Buenas tardes. Igualmente empezamos nosotros en el 2015 con un hospital, bueno, somos un hospital, quiero el antecedente, somos un hospital de segundo nivel, tenemos 34 camas con 18 habitaciones, le damos un servicio a todo el derecho habiente del municipio de Monterrey, los trabajadores, familiares y jubilados. Igual recibimos un hospital en el 2015 con la farmacia totalmente, los anaqueles vacíos, no había equipo, había equipo mal funcionando, el equipo que estaba rentado también se le debía a los proveedores, entonces estaba prácticamente inoperante. Puse ahorita, somos un hospital de segundo nivel, ¿a qué me refiero a segundo nivel? Se hace cirugía general, ginecología, traumatología, pero la alta especialidad como neurología, neurocirugía, cardio, onco, se subroga al tercer nivel, que nuestro proveedor es el hospital universitario y tenemos otro proveedor de hemodiálisis y hospital que es el hospital San Felipe, que está en cumbres. Fuimos equipando el hospital, la farmacia la tenemos ahorita actualmente los anaqueles llenos, se mejoró el servicio de laboratorio, se equipó rayos X, compramos equipo nuevo, se almacenan las imágenes digitales en un sistema también de todas las imágenes de radio X y podemos tener igualmente el expediente clínico, se hizo digital, todas esas buenas prácticas nos hizo que ahora muchos de los procedimientos no se subroguen, se queden en nuestro hospital y pues eso representa un ahorro. También todos los contratos que tenemos con las buenas prácticas en la administración de todos los recursos, nos hizo que los recursos nos alcanzaran por año, que no se acaban, en las prácticas anteriores a veces los recursos se acababan en tres meses, en seis meses el presupuesto y nos quedábamos sin contratos. Entonces ahora a la buena administración y se hizo que los recursos termináramos los contratos en tiempo y que no nos faltaran o sea nunca tuvimos ningún desabasto. pues tenemos un hospital está en cumbres, tenemos rayos X, laboratorios, quirófanos, pero como les digo son, es para segundo nivel, somos 360, sí, si tenemos área de maternidad, la maternidad que es de alto riesgo se refiere al hospital universitario. Tenemos ahí en la dirección que yo dirijo 363 empleados, son aproximadamente 94 enfermeras y 90 médicos y los demás son de intendencia, administrativos, etcétera. Se equipó totalmente el laboratorio, tenemos un laboratorio que está a punto de certificarse e igualmente equipamos los quirófanos y se modernizó totalmente el área, equipamos con monitores, algunas camas de hospitalización nuevas, y bueno, afortunadamente hemos estado con el área de COVID, ahora con la pandemia, pues tuvimos, hicimos, implementamos una pequeña área de COVID, que no somos un hospital COVID, sino sin embargo ahí se estabilizaban los pacientes mientras los podíamos referir a un área de COVID en el hospital universitario o cuando totalmente se salía de control, bueno, teníamos este, un hospital metropolitano, hospitales del Estado, pero yo creo que gracias a esa área, pequeña área de COVID pudimos este, solucionar y salvar muchas vidas. No sé, creo, ¿Cuántos camas de este? Son, son 34 camas, sí, son 18 cuartos, dos pisos, este, mucha consulta externa, tenemos un área de consulta externa, una clínica periférica que es de pura consulta externa familiar, que está acá por, en la colonia Burócrates, acá por Lázaro Cárdenas, cerquita del Home Depot, es un área pequeña y pues básicamente no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Y la parte del expediente clínico que digitalizaron, ¿entra ahí la parte de informática también? Sí. ¿Tiene ese proceso? Sí, todo está en las unidades estas que mencionan las líneas. ¿Los convenios con San Felipe y el hospital universitario tienen tiempo de vigencia? Sí, en el fin de la administración, hasta el día 29, con el fin de la administración, sí. Todos los contratos que tenemos de laboratorio, de material de curación, San Felipe, hemodiálisis, hospital universitario, todos terminan el 29 de septiembre. ¿Y el de medicamentos? También, el de farmacia, ¿el alto promedio de medicamentos? Mensualmente, mensualmente, entre 13, 14 millones de pesos. ¿Y ahí incluye el cuadro? Todos los medicamentos. De hecho, se trató de ingresar la mayor cantidad de medicamentos al cuadro básico, siempre va a haber una variación, pero incluyendo el de fuera de cuadro. ¿Cuál es el lugar subjetivo potencial para procesar los que tienen en cuenta? ¿Derecho a vientes? Son 19 mil 900 aproximadamente, entre 19 mil, 20 mil, está siempre fluctuando de 20, 21 mil, 19 mil de los derechos a vientes, entre hijos, jubilados, esposos y trabajadores. Bajó la cantidad, se recibió con más de 22 mil derechos a vientes y bajó la cantidad. Debido a las contrataciones, todas las contrataciones tienen, de acuerdo al área en la que aplican, se está contratando personal por honorarios. eso nos ayuda a reducir gastos. ¿Alguna otra duda en cuanto a los servicios médicos? Procedemos al área de mantenimiento y equipamiento de edificios con sus principales funciones y actividades en la mejora. Bueno, nosotros cuando tomamos posesión de la dirección, lo primero que hicimos fue crear un sistema de control que es el sistema de mantenimiento de inmuebles y bienes muebles. También se adecuó el sistema de mantenimiento vehicular y equipo pesado para el control de bitáculas de servicio que no existían. Mediante los procesos establecidos en el área se registra la bitácora en cada uno de los vehículos lo cual ayuda a la toma de decisiones y si conviene o no conviene darle mantenimiento depende del costo de los vehículos. Se hizo un programa de requerimiento de materiales para el abastecimiento del almacén de la dirección de mantenimiento de equipamiento ya que nosotros damos mantenimiento a todos los edificios y hacemos un programa anual de todo lo que vamos a realizar. También realizamos una compra anual de todas las refacciones y neumáticos que pensamos y proyectamos instalar a través de nuestros propios talleres que tenemos. También nos coordinamos con las diferentes dependencias municipales para la programación oportuna de los servicios de mantenimiento requeridos a los bienes muebles e inmuebles para asegurar el buen funcionamiento. Esto es dar mantenimiento a transformadores que la gente lleva un programa de mantenimiento preventivo también. Tenemos supervisión diaria a través de nuestra personal de los talleres externos lo cual nos hizo reducir los tiempos de mantenimiento y nos entregas más rápidas. El parque vehicular básicamente se modernizó en su totalidad casi básicamente un 80% y además tenemos el abastecimiento centralizado y estandarización del mobiliario de las oficinas y dependencias municipales. Realizamos una un catálogo de conceptos de mobiliario y de ahí hacemos los requerimientos para todas las dependencias y de ahí les vamos dando. de los programas emprendidos damos mantenimiento anuales a todas las subestaciones y plantas de emergencia también a todos los climas y a los sistemas de cisternas albercas toboganes cada año se les tiene que dar servicio. Programamos este los servicios de impermeabilización en todos los edificios y el servicio de mantenimiento general a parques públicos deportes y de temporada acuática. Básicamente esto viene siendo este corte de maleza y ese tipo de cosas. Les ayudamos ayudamos también con ellos o sea eso es a base de proveedores y en base también al personal de nosotros. Programamos la compra de los materiales pintura y todo y cada temporada antes de empezar tenemos una pretemporada acuática que es donde realizamos todos los servicios. Damos también el servicio de mantenimiento preventivo a elevadores escaleras eléctricas que dan servicio aquí al palacio municipal a la clínica de servicios médicos de cumbres y clínica del autismo y del DIF municipal. Servicios de mantenimiento a todas las motocicletas servicio de mantenimiento preventivo a vehículos oficiales programación y recarga de extintores básicamente esas son nuestras funciones mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de láser que tenemos aquí cosas que realizadas fue por ejemplo cambiamos los dos equipos de chiller que tenía este edificio que estaban ya bastante obsoletos ya no funcionaban básicamente de chiller de los climas de los climas son de 120 toneladas cada uno se están modernizando los elevadores y ya se instaló un elevador de carga adicional esperemos terminarlo en un mes y medio más repusimos una planta de emergencia en este edificio de 625 KVA que ya no funcionaba y pues básicamente se han hecho remodelaciones a la fachada y las letras y todo eso que se ha puesto en servicios de mantenimiento preventivo y correctivo vehicular y de equipo pesado atendimos más de 20 mil solicitudes y de la dirección de mantenimiento esto fue en la dirección del 2015 a 2021 en los edificios se atendieron más de 5 mil 400 solicitudes con proveedores externos y 10 mil 60 con proveedores que tenemos nosotros nuestros trabajadores de las cuadrillas de mantenimiento que tenemos se hicieron remodelaciones grandes amplias a los baños del personal sobre todo del personal de servicios públicos que es un personal operativo que utiliza para bañarse para todo ese tipo de cosas y básicamente cada año se rehabilitaron los juegos interactivos toboganes de albercas de los parques Astlan Monterrey España para la temporada acuática pues básicamente esas son nuestras funciones y lo que realizamos En la parte de talleres mecánicos ¿tienen algunos talleres en el municipio y mandan a otros talleres? Servicios públicos tienen talleres para mantenimientos menores y así como seguridad pública también ellos tienen y entonces nosotros hacemos una compra anual de refacciones de mantenimientos como aceites filtros balatas discos y se los vamos dando como no lo van requiriendo todo eso es a través también de una solicitud por unidad y que lo vamos metiendo en la bitácora no les entregamos el material en volumen sino se lo vamos entregando dependiendo de la unidad a la que se va a instalar así es como lo realizamos y aparte tienen servicio de talleres externos también tenemos servicios de talleres externos para las cosas grandes dentro de los mantenimientos preventivos los que son en talleres externos es para garantizar las garantías de cada una de las unidades y en los talleres internos el tener el sistema ayuda a que todo el gasto sea registrado en la unidad de esa pieza ese aceite ese filtro que se les da a los mecánicos del taller por ejemplo de servicios públicos de seguridad ese gasto va a la unidad al que se le aplica de manera que esa base de datos ayuda a la toma de decisiones cuando son mantenimientos mayores correctivos para poder tomar una decisión de decir sigo invirtiendo en la reparación de acuerdo a las características y ficha técnica del vehículo si es redituable o no esa inversión ¿tienen ya algún estudio hecho así de cuál es el tiempo que me conviene ya por cambiar o el parque vehicular de ese año porque me va a salir más caro el mantenimiento si hay unas bitácoras hay reportes que se generan también a través del sistema y al momento en que las dependencias hacen una solicitud es donde el área de mantenimiento recibe la solicitud cuantifica y revisa su histórico de consumo si eso lo pueden analizar unidad por unidad es lo mejor siempre ver en qué condiciones se encuentra cada unidad ¿y el parque vehicular ahí bueno no sería más tanto en esta dirección ¿no? para saber la cantidad básicamente el parque vehicular del municipio es como de 1900 unidades seguridad pública anda como en 900 600 patrullas 120 130 motos y lo demás utilitario que ya el dato más puntual sería a través de la tesorería con la dirección de patrimonio pero es la próxima por parte de la secretaría de administración serían todas las áreas no sé si quisieran comentar algo más agregar algún dato que les haya quedado duda que podamos ampliarles yo sí una pregunta más todo el tema del COVID de los apoyos extraordinarios que se generaron en el COVID fue la secretaría de administración la que consolidó compras y todo esto así es si todas las compras fueron realizadas a través de la dirección de adquisiciones y el área generadora de esas compras fue a través de la secretaría de desarrollo social correcto yo trae una también de adquisiciones en la parte de adquisiciones institutos y fideicomisos también adquieren la secretaría o eso son apartes cada eso son apartes esto es de la todas las compras a las que estamos obligados a realizar es a la administración central los institutos son apartes y ellos traen autonomía el fidegrán es el único que le damos apoyo para llevar a cabo las licitaciones ¿a cuál? el fidegrán apoyo el fidegrán de la gran ciudad de la gran ciudad pero ellos adquieren por su lado ellos nosotros llevamos a cabo las licitaciones como tal y ellos ya llevan a cabo el contrato pero la licitación se lleva a cabo en adquisición ellos tienen su comité de adquisición que eso sí ya se va para allá nosotros nomás llevamos el procedimiento hasta ese libro si así es mira digo nosotros hemos estado en la tarea de enumerarlos hay aproximadamente 48 contratos que pudiera ser complicado la cuestión de que lleguen sin gasolina por ejemplo sin seguros este tipo de cosas son 48 más o menos yo creo que en mesas de trabajo ya podemos verlo puntualmente también medicamentos en el área de clínica todos son importantes esa relación de los contratos próximos a vencer la vamos a ver en las reuniones posteriores para que ustedes puedan tener conocimiento así es gracias Gracias.